el exponente de música urbana el alfa el jefe coronó su sueño esta vez como el urbano criollo más exitoso de todos los tiempos al llenar a toda capacidad el madison por galden en la ciudad de new york el evento que forma parte de la gira la leyenda del desbo tuvo una participación de más de 20.000 personas que se dieron cita al histórico lugar en manuel herrera nombre de pila del artista regaló un amplio repertorio de sus más populares canciones las cuales fueron coreada por todos los fanáticos la estrella de la noche dijo que este logro no es de él sino de la república dominicana y de todos los latinos el centro de la república dominicana y le quiero decir a todos los latinos en el campo colombia todo el mundo en su país en la república dominicana lo amo gracias el momento más emotivo y que puso a flor de piel la dominicanidad fue cuando fernando villalona fue recibido por el artista interpretando el tema dominicano soy hoy porque sí el che rico con una locada participación además de que palvin farruco dj atoni malvich a los chá entre otros que estuvieron acompañando al artista en esta inolvidable noche yo soy david ruiz y esto es gente rd desde nueva york por ser el primer artista urbano de república dominicana representando el temor que lleva el malison square esta planta queda para la historia bendiciones y una bulla para la bestia el animal el animal y 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 la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada viva expresión de dominicalidad gente rd puntocom y 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